Estuvimos hablando de la posibilidad de la generación de un banco de bienes que lo tenga a su cargo el Estado. Es decir, la economía lanera, por decirte, a lo mejor económicamente no es tan importante como la economía pesquera o la economía petrolera que genera más millones de dólares. Fíjate que cuando más ovejas hubo 5 millones de cabezas, si lo multiplicas por 4, que son los kilos que pesan un millón, son 20 millones de kilos. Si lo multiplicas por 4 dólares, que es lo que vale promedio la lana, es 80 millones de dólares la producción lanera. Pero qué importancia tiene esto, dar trabajo, poblar el territorio, desconcentrar los grandes centros urbanos, es decir, dar otras actividades que se puedan desarrollar, capacitación de gente, como te decía recién, no hay gente que conozca cómo desarrollar las actividades ganaderas. Es decir, todo esto tiene que ser impulsado desde los gobiernos y a los gobiernos no les interesa. El tema ambiental es un tema muy preocupante. Yo los otros días leí un artículo que la temperatura los próximos 10 años van a subir 2 o 3 grados, se nos va a derretir la Antártida, muchachos. Y en vez de preservar el medio ambiente y de cuidar nuestro medio ambiente, lo que hacemos es fomentar actividades que lo destruyan al medio ambiente. Esto de la minería que están promoviendo es otra manera más de agredir al medio ambiente. Y esto de la falta de aguas. Hoy se puede incorporar tecnología a los campos con el apoyo estatal que no se hace, precisamente por la falta de interés que tienen quienes tienen a su cargo la responsabilidad de gobernar. Nosotros somos muy optimistas dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Si bien es una alianza política, no todos tenemos la misma visión ni hemos tenido la misma visión de lo que está pasando o ha pasado en la provincia del Chubut. Por caso, hoy la provincia del Chubut es un desastre como está. Es una provincia que la han convertido en un Estado no sustentable. Nosotros hacemos una campaña que le tratamos de dar contenido político, los otros hacen campañas publicitarias, que son dos cosas distintas. Algunos creen que el único mérito que hay que aportar es la juventud de ser un pibe. Mirá, un pibe sin idea. El almanaque no te da capacidad de gestión, te da ideas de proyectos ni te da de nada. Bueno, una campaña vacía tenemos enfrente, así que somos optimistas respecto de que la gente nos va a acompañar en este proceso interno.